¡Hola Fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy. Hoy les traigo un caso un poquito más fuerte de lo normal, ya que tenemos así como sacrificios al demonio y muchas otras cosas que acabaron muy mal desafortunadamente, pero este es un caso 100% real. Me parece que hay una película inspirada en este caso en Netflix. Desconozco cuál es el nombre, si lo encuentro por aquí se los voy a poner, pero es un caso real. Desafortunadamente fue un caso real que movió a mucha gente, le movió sentimientos a mucha gente, mucha gente quedó como mal a raíz de este caso, entonces hoy se los voy a traer yo. No quiero hacer ya mucha intro porque luego me regañan mucho, pero bueno, básicamente aquí van a estar apareciendo mis redes sociales, recuerden que tenemos Instagram, Facebook, TikTok y Twitter, siempre se me olvida. En este video sí hay foto oculta, recuerden que si ven una foto así mía de repente, así de la nada, disculpen los truenos, es para que si ustedes la ven, le tomen screenshot, me la manden por Instagram y yo les mando un saludito a las 20 primeras personas que me envían ese screenshot de la foto oculta mía durante el video, no les voy a decir dónde, simplemente aparece así como un flashazo, muchas personas se asustan, si logran captarla, me la mandan y eres de una de las 20 primeras personas, te voy a mandar un mensaje de voz saludándote, ¿ok? Básicamente esa es la dinámica que aplicamos a algunos videos y pues bueno, recuerden suscribirse antes de que se vayan y ¿qué les parece si ahora sí comenzamos ya con este video? y pues ya, chequen videos anteriores, ¿listo? Vámonos directo con este video. Ok, como les comento, este caso fue inspiración a una película de Netflix, pero bueno, básicamente hoy vamos a ver el macabrísimo, macabro pues, caso de Ellis Paller, espero estarlo pronunciando bien, pero bueno, para cosas prácticas solamente le voy a decir Ellis, pero aquí está su nombre completo. Este caso ocurrió en los años de 1995, es decir que no tiene tantísimo tiempo, pero bueno, Ellis vivía en California, en Estados Unidos, y había nacido en el año 1980. ¿Cuándo todo esto pasó? Pues tenía solamente 15 años y como les dije, vivía en California, en la ciudad de Arroyo Grande. ¿Pero qué pasó? O sea, ¿por qué este caso movió todo? Imagínense que sus amigos, tu grupo de amigos, amigos con los que tú te llevas bien, tú confías, tú los conoces, pues son fans de algo, de una banda, de algo de música, les encanta, y que eso sea tu razón de por qué moriste. Sí, suena bastante loco, suena bastante macabro, pero esto fue lo que ocurrió. Ok, ¿qué pasó? El caso es que Ellis vivía normal, un día sale de su casa, desafortunadamente, y bueno, o sea, ya después se sabe el por qué, ¿verdad? Pero no dijo a dónde iba, simplemente así de que ahorita vengo, voy con unos amigos y se fue. Entonces ya no dijo a dónde, no la volvieron a ver. Estuvo ocho meses perdida, ocho meses desaparecida fuera de su casa sin que nadie supiera nada, ni una pista de qué le había pasado a la pobre de Ellis. Sus papás y toda su familia, pues a pesar de que pues estaban desesperados por encontrarla, no perdían la esperanza de que se pudieran reunir en vida con ella. Pues bueno, ocho meses después, en marzo de 1986, recuerden que se perdió en julio, pasan ocho meses, en marzo fue cuando esas esperanzas pues ya se hacen añicos porque fue que encontraron a Ellis y pues sin vida, desafortunadamente. No sabían quién, no sabían cómo. Durante ocho meses no supieron quién, no supieron cómo, no supieron qué le había pasado. Cuando la encuentran, fue que supieron todo esto porque la misma persona le quitó su vida, fue la misma que declaró. Se sintió culpable, la culpa no pudo con él y fue que pues él dijo que había pasado con Ellis. Obviamente cuando la encontraron, su cuerpo estaba en total estado de descomposición, pues ya tenía ocho meses ahí, pues imagínense. Desconozco yo como cuánto tiempo tiene que pasar un cuerpo así como que al aire libre, por decirlo de alguna manera. O sea, de que esté alrededor de tierra y pasto para que quede en estado de descomposición. Tendríamos que preguntarle a mi amigo Raúl de Investigador Forense, pero así fue como la encontraron. ¿Pero qué fue lo que pasó? Bueno, resulta que ese día, desafortunado, que Ellis decide salir con tres amigos. Ella efectivamente sí fue con tres de sus amigos en los que confiaba, los que conocía, los que ya había salido antes a consumir sustancias extrañas y por eso es que no había dicho exactamente a dónde iba porque iban pues con ese fin. Sus amigos tenían uno, 14 años, llamado Joseph Fiorella. Otro se llamaba Jacob de Lashmuth, tenía solamente 16 años y Casey, que también tenía 16 años. Es decir, pues con gente de su edad. Nada de que, ay, bueno, fue con alguien más grande. No. Ellos la invitaron a que fueran a consumir estas sustancias. Ella fue con esa intención, pero ellos tenían unos planes macabros aparte. ¿Qué fue lo que pasó? Lamentablemente para Ellis, sus tres amigos habían decidido unirse unirse al satanismo porque supuestamente ellos estaban bajo la influencia. O sea, esa fue su explicación o su excusa que estaban bajo la influencia de cierta banda llamada Slayer y ellos estaban convencidos. O sea, nadie les dijo. Ellos mismos se crearon esa idea en su cabeza, ellos mismos hicieron el plan y ellos mismos tenían esas convicciones de que para que pues su banda favorita tuviera más fama y más gloria tenían que hacer ellos tres un sacrificio. Y ese sacrificio tenía que ser humano. Una vez que todos se vieron en el lugar donde habían quedado, es decir, que llegó Ellis y estos tres muchachos, pues fue cuando pasó todo. Ella no pensó que esto lo iban a hacer. Recuerden que ella iba con sus amigos en los que confiaba, con los que conocía y todo acabó mal. Creo que sobra decir cómo fue que pasó todo. El caso es que Ellis perdió la vida y fue muy macabro todo. Fue como muy malévolo, muy planeado cómo tenían todo porque ellos de hecho confiesan que ya tenían meses pensando quién, pensando cómo, dónde, todo. Ya tenían un plan súper bien hecho. Desafortunadamente todo lo que le hicieron no fue el motivo por lo cual ella perdió la vida. O sea, le hicieron un montón de cosas y ella perdió la vida poco a poco, lentamente, sola, dolorosamente. Lo cual creo que lo hace peor. Quien confesó también dijo que mientras ella estaba en este proceso, por decirlo de una manera, ella rezaba, le pedía ayuda a su mamá. O sea, realmente fue algo horrible y que ellos lo describieran así, tal cual lo estuvieran viviendo y ellos sintieran que estaba muy bien el sacrificio humano que estaban haciendo lo hace peor. Y eso no quedó ahí porque pues dañaron el cuerpo ya que Elizabeth perdió su vida de muchas maneras diferentes después. Incluso ya que se habían ido, regresaban a hacer lo mismo y se iban y regresaban varias veces. Es decir, que ellos pues como que no sentían culpa alguna en esos ocho meses. Y de hecho yo creo que si esta persona, uno de ellos, no hubiera confesado, ellos hubieran salido con la suya. Nunca se hubiera sabido que ellos habían sido los que hicieron esto. Como esta persona confiesa, dice, fue tal y tal y tal. Obviamente a los tres los encarcelan. Y ya que están en el juicio y que dicen esto de que pues es que por la banda Slayer y lo que decía y las letras y nosotros pensábamos que esto era lo que estaban diciendo. ¿Y sabe qué? Los papás de Liz deciden ponerle una demanda a la banda porque pues por influencia de ellos pues estos muchachos sintieron que eso era lo que se tenía que hacer. Aunque ya que presentaron la denuncia, el juez dijo así de que esto no, o sea no va a proceder porque en ningún momento las letras dicen que vayan y hagan lo que estos muchachos hicieron. O sea, esto lo hicieron porque estos lo decidieron. O sea, estos tres lo decidieron, la banda en ningún momento les dijo. Entonces pues esta demanda no va a proceder porque pues no. Ahora sí que la banda no tiene la culpa de las decisiones que hayan tomado estas personas. En ningún momento se dice que vayan a hacer esto. Ahora, lo malo que ellos solo tenían entre 15 y 16 años por lo cual pues no los sentenciaron como adultos. O sea, si hubieran sido adultos lo más seguro es que les hubieran dado cadena perpetua. Pero como ellos eran menores solamente les dieron 25 años de cárcel. Ya después de que pasó todo esto uno de ellos dice Ah, oigan pues tengo otra confesión. La verdad es que la música, la banda y demás no nos hizo hacer lo que hicimos. Lo que pasa es que uno de ellos llamado Joe Fiorella fue el que estaba obsesionado con Elise y con quitarle la vida. O sea, entonces básicamente como que él los incitó a los otros dos a que esto pasara y pues dijeron o sea, su excusa fue de que por la música pero pues ni al caso. ¿Y por qué fue que confesó uno de ellos? El que confesó fue Royce y confesó porque se volvió cristiano. Entonces yo creo que al volverse cristiano sintió toda esa presión y fue que él quiso confesar. Y de hecho investigó un poco y uno de los integrantes del grupo Slayer hizo exactamente lo mismo se volvió cristiano entonces yo creo que pues sí eran muy o sea, eso sí era cierto. Si eran como muy fans de la banda entonces al ver que él hizo esto pues como que él también quiso copiarlo y aquí fue donde ya le cayó todo el peso de lo que había hecho y pues fue que confesó. Pero les digo si no hubiera Royce declarado confesado pues nunca se hubiera sabido qué pasó. Pero o sea lo horrible del caso es esto ¿Por qué que alguien sea fan de algo va a ser el por qué tú vas a perder tu vida y más de personas que conozcas? Y bueno efectivamente no creo que la banda tenga la culpa o la hubiera tenido o sea simplemente fueron malas decisiones de estos chicos porque pues estaban bastante chicos yo no sé qué otras cosas habrán tenido definitivamente problemas mentales o algunos traumas que lo habían llevado a que o sea como una obsesión por alguien es para que pierdas la vida no tengo idea pero díganme en los comentarios si ustedes ya conocían este caso o sea ¿qué creen? apoyan la pues sí como la decisión del juez de que pues no o sea realmente es que la banda no tenía nada que ver y pues bueno o sea al final sí dijeron así como de que este no no fue tanto por eso sino porque pues él estaba obsesionado con ella y bueno fantasmitas pues esto ha sido todo del video de hoy espero que les haya gustado les digo si encuentro la película que les dije de la que está inspirada se las voy a poner si no pues una disculpilla espero encontrarla y pues bueno les mando muchos besos los quiero mucho y nos estamos viendo al siguiente al siguiente video voy a probar una aplicación de hecho aquí traigo el celular maldito recuerden que uso este celular cuando no quiero bajar aplicaciones en el mío que uso una aplicación de la que todos hablan pero nadie la quiere descargar porque será no sé yo la voy a descargar obviamente los quiero mucho nos vemos al siguiente les mando muchos besos bye un saludo un saludo y